Muy buenas tardes, te saluda Ben Kenching y este jueves 11 de mayo te traigo el resumen con las notas destacadas de la jornada y te las presento en tres puntos. El título 42, la normativa impuesta por el expresidente Donald Trump llega a su fin este jueves. Esta norma permitiría deportaciones inmediatas de migrantes alegando razones sanitarias durante la pandemia de la COVID-19 y fue criticada por organizaciones de derechos humanos por limitar las posibilidades de migrantes de solicitar asilo. Aunque en medios de comunicación se ha anticipado un aumento en la migración, a partir de hoy, organizaciones como WOLA consideran que este no será dramático ni duradero. Lo que preocupa, según la organización, es la entrada en vigor de nuevas normas como el título 8, que al igual que el título 42, podrían poner en peligro a miles de personas que ven denegados su derecho legal a buscar protección. La Fiscalía Especial contra la Inculinidad FECI de Rafael Curuchiche presentó hoy un amparo en la Corte de Constitucionalidad con la cual busca que se le retire el derecho de antejuicio del candidato presidencial Edmond Mulet. La FECI denunció a Mulet luego de que éste pidiera en una conferencia de prensa que se detuviera la persecución contra periodistas y columnistas que recientemente emprendió el Ministerio Público. Según la Fiscalía, el candidato pudo incurrir en el delito de obstrucción a la justicia. El pasado 27 de abril, la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de la FECI de retirarle la inmunidad por estos hechos, pero el amparo que presentó hoy la Fiscalía busca revertir el fallo. Por su parte, Mulet publicó un video en sus redes sociales donde dice que el fiscal Curuchiche representa las fuerzas más oscuras del país y el hostigamiento se debe a que él continúa creciendo las encuestas. Y este día en un operativo dirigido por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad logró la captura de dos personas, entre ellas a Jennifer Maybelín Alexandra Herrera Arevalo, alias La Patrona, por los delitos de conspiración para el asesinato y asociación ilícita. En la residencia donde se realizó el operativo fueron incautados armas de fuego de distinto calibre, entre otros indicios. El presidenciable Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, afirmó que los operativos son resultado de la denuncia de amenaza de muerte que hiciera pública el candidato hace unas semanas. Al momento de la grabación de esta nota, las autoridades aún no confirman el nexo de La Patrona a la denuncia realizada por el presidenciable. Y bueno, te recordamos que ya nos encontramos en la plataforma de Spotify en donde tienes acceso a todos los capítulos del programa semanal de Punto de Encuentro. Finaliza así este resumen diario, pero ya lo sabes, nos seguimos viendo.